Somos seres escritores de nuestro propio destino Karma que aprendemos al caminar Somos seres buscadores de nuestra propia verdad Todo está hecho en tu interior ¿Quieres volar? Descubrir libertad ¿Estás a cuenta? Descubrir libertad Descubrir libertad Descubrir libertad Descubrir libertad Descubrir libertad Descubrir libertad Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Radio Latinoamérica En la 105.8 FM del Dial Por supuesto desde Oslo, Noruega Y también para todo el mundo En nuestra señal DAF Plus Y por supuesto www.radio.latinamerica.no Como ustedes saben los días lunes a la hora séptima Usualmente hacemos el rockerazos Pero en esta ocasión vamos a dejar de lado Todo nuestro rock y nuestra pasión para dar paso a esta nueva sección Que también estamos emprendiendo acá Un esfuerzo mancomunado de la radio En este segmento La cuestión del poder Donde vamos a tener un excelente invitado local Que va a estar conversando con nosotros Y también de paso también saludamos a nuestro equipo Que nos está acompañando en esta ocasión En los controles, en las cámaras, en las luces El equipo de Radio Latinoamérica Un saludo para Eduard y Catrina Que están haciéndonos el apoyo técnico en esta ocasión Pasamos a saludar entonces a nuestro invitado Te damos la bienvenida Orlando Bernal Representante del Movimiento por el Tercer Voto ¿Cómo estás? Y bienvenido a esta ocasión acá en la cuestión del poder En Radio Latinoamérica Muchas gracias Francis por invitarme a tu programa Creo que es muy importante lo que vamos a hablar esta tarde Así que nada, voy a agradecer también a los que están escuchando Muy bien Orlando Vamos a entrar de lleno en materia Puesto que tenemos una hora solamente Y el tiempo pasa volando en estas circunstancias Así que bueno, para comenzar Me gustaría que me comentaras, ¿no es cierto? De qué se trata, para que le explique un poco a la gente De qué se trata este movimiento por el tercer voto Y cuál es su implicancia de cara al próximo plebiscito Del 25 de octubre Y también de paso que nos explicaras O nos expusieras Las razones de por qué tanto la Convención Mixta Como la Convención Constitucional No satisfacen las aspiraciones del movimiento Al cual tú, Orlando, perteneces Bueno, claro Exactamente este movimiento Nació Más que nada así un poco por casualidad Respecto a que estas dos convenciones Que nos ofrece la casta política No satisfacen los procesos básicos De un proceso constituyente Entonces Entre diferentes personas Empezó a conversar En formar un movimiento Para proclamar lo que sería el tercer voto Y el tercer voto Tiene como función Exigir Una asamblea constituyente Que más que nada La asamblea constituyente Es lo que se viene exigiendo Desde que comenzó El movimiento ciudadano Desde octubre Pero sin embargo Cabe recordar también De que La gente que ha venido Exigiendo asamblea constituyente Tendríamos que retroceder A los años 80 Cuando se escribió La última constitución Pero desde entonces La gente Hay gente Que ha estado marcando su voto Con solo AC En una esquina Del voto Y nosotros encontramos Que esta es una manera muy tímida De hacerlo Además que es muy difícil Para los observadores A la hora de los conteos De los votos Ver si estos votos Venían marcados Entonces nuestra propuesta Va más allá Va a insertar Un tercer voto En la segunda papeleta Que dice Asamblea constituyente Y de esta manera Porque al abrir los votos Caerá un tercer voto Y será mucho más Es evidente ver De que viene insertado Un voto extra Orlando tenemos Orlando tenemos Un pequeño spot ¿No es cierto? Un pequeño video Explicativo Que nos habla Acerca de esta iniciativa Del tercer voto AC Asamblea constituyente Quisiera invitarte A que lo pudiéramos Escuchar también ¿No es cierto? Como para empezar A introducir La tónica De esta idea Y también Que la gente Pueda Empezar a Darse cuenta En el fondo De que va todo esto De que se trata Así que vamos A escuchar el video Queridos compatriotas El 25 de octubre Del 2020 Se efectuará Un plebiscito nacional Que definirá La constitución De Chile Si tomamos en cuenta Que la opción Apruebo Ganará Como lo señalan Las encuestas Debemos enfocarnos En las dos opciones Que nos ofrece La clase política Estas opciones son Convención mixta Conformada En un 50% Por constituyentes Designados Por el Congreso Y un 50% Elegidos Por los ciudadanos Y la convención Constitucional Elegida en un 100% Por los ciudadanos Sin embargo Ambas opciones Están controladas Por los partidos Políticos Quienes son Finalmente Los que designan A los candidatos Que tú Eliges ¿Qué clase De democracia Es esta? Por esta razón Nosotros Quienes desde un principio Exigimos asamblea Constituyente Optamos Por el tercer voto Es por eso Que como ya sabemos Que las dos opciones Que nos ofrecen En el segundo voto En la práctica Vienen siendo lo mismo Nosotros optamos Por el tercer voto El tercer voto Es el voto Que dice Asamblea Constituyente Este será El voto Ciudadano El tercer voto Que llevaremos Con nosotros El día Del plebiscito Así Lo ingresaremos Dentro de la segunda Papeleta Una muestra De protesta A la casta Política Y además Una muestra De que el pueblo Sigue exigiendo La asamblea Constituyente A la hora Del conteo De los votos Debemos exigir A los vocales De mesa Y apoderados Que dejen Constancia Del tercer voto Ya que la ley 18.700 Artículo 77 Así lo establece Cabe recordar Que ambas Alternativas Que nos ofrece La clase política Están sujetas A la ley 21.200 Por tanto No se podrán Reformar Los tratados De libre comercio Vigentes Y además Se deberá Respetar Un quórum De dos tercios Algo difícilmente Alcanzable Para su aprobación Limitando Tan solo Un tercio El veto A este proceso Por aquellos Que defienden La actual Constitución Chilenas y Chilenos Este 25 De octubre Recuerda Llevar tu voto Por una Asamblea Constituyente A sentir De la Muy bien amigos Estamos de vuelta Estamos entrevistando A Orlando Bernal Activista Y Representante De este Movimiento Por el tercer Voto Escuchamos una serie De ideas En este pequeño Video Por lo tanto Para continuar Desarrollando esta idea Orlando Me gustaría que Me contaras Quienes están detrás De este Movimiento Y como Pretenden Llevar a cabo Esta idea Y concretarla En la Ciudadanía Claro Bueno Este movimiento Está compuesto De muchas personas Que Vienen de diferentes Ciudades de Chile Santiago Valparaíso Osorno Concepción Por nombrar algunas Y son más que nada Personas que Están informadas Al respecto De la situación De este plebiscito Entonces Todos Compartimos La misma idea De que El fraude Está en la Segunda papeleta Del plebiscito Porque nosotros Como movimiento Igual hacemos un llamado A la gente A ir a las urnas A votar Por el apruebo Más que nada ¿Por qué? Porque Chile en sí Se merece una nueva Constitución Una Constitución Que Pueda Más que nada Defender A la ciudadanía Y Que sea más Democrática Pero Nos damos cuenta Que en esta segunda Papeleta Tenemos dos opciones Que nos entrega La clase política Que En sí Las dos opciones Son En la práctica Lo mismo Por lo tanto ¿Por qué son lo mismo? Bueno Son lo mismo Porque Resulta que La asamblea Constituyente Perdón La convención Mixta Es 50% Elegido Por los Congresistas Y el 50% Va a ser elegido Por los ciudadanos Mientras que la convención Constitucional Es 100% Elegida Por los ciudadanos Pero Resulta que En ambas convenciones Los políticos Por los que tú Vas a poder Votar Son designados Por los mismos Partidos políticos Entonces Tenemos que tener En cuenta De que son Estos mismos Políticos Que en la actualidad Es el problema Actual En Chile Entonces No hay Una democracia En sí Yo he visto Muchos videos Que andan Por las redes Sociales Que en sí Desinforman Que un poco más Que te dan a entender Que la señora Juanita Del Kiosco de la Esquina Va a poder participar De la redacción De una nueva Constitución Y eso no es así Entonces En sí No es democrática Y Con lo que han hecho Con estas dos opciones Es que nos están Rayando la cancha Están siendo Controladas Por la clase política Y además De que los Candidatos Independientes También No No tienen La posibilidad En realidad De poder Participar De esta convención ¿Por qué no la tienen? No la tienen Porque resulta Que están Las leyes Que hay Son muy diferentes Por ejemplo Ahora Si una persona Independiente Quiere hacer Partícipe De esta convención Tiene que Ir a inscribirse Llevar las firmas Al CERVEL ¿Me entiendes? Y resulta Que el CERVEL En situación De pandemia No está Atendiendo Personalmente Entonces Es imposible Conseguir La cantidad De firmas Que se necesita Para un independiente Y Mientras que Los partidos Políticos Lo pueden hacer A través De la clave Única A través De internet Entonces No hay Igualdad Existe una injusticia Entre los independientes Y la política Partidista En el fondo Así es Y últimamente Se han hablado Que los políticos Bueno Los políticos Han estado hablando Que se va a abrir Esta posibilidad Que se yo Pero al final No ha quedado en nada Y no va a quedar en nada Tengo entendido Que hay un partido El partido El PRO Creo Que ha liberado Todas sus Candidaturas Para que puedan Tomar posesión De ellas Los independientes ¿Tienes conocimiento De aquello? Sí Yo sé que hay Unos partidos políticos Que quieren abrir Las puertas A los independientes Para que De alguna manera Ingresen A través De estas papeletas De los partidos políticos Pero Estas personas Que se les van a abrir Las puertas Para participar Tienen que ser personas Que en sí tengan Conocimiento De lo que se va A tratar En esta Escritura De una nueva Constitución Y además Que debe también Tener algún tipo De fundamento También a lo que Representan Estos partidos políticos Entonces Sí Eso no debería Ser así Para una persona Que se siente Independiente De todas formas Es bueno que señale El punto del conocimiento Del cual estamos Conversando Respecto a los Constituyentes Porque está claro Que de un tiempo A esta parte Doña Juanita Se ha hecho Bastante famosa ¿No es cierto? Todo el mundo Habla de Doña Juanita Y todos sabemos Que en el fondo Las Doñas Juanitas Nunca van a ir A escribir Nada Porque no tienen El conocimiento Suficiente Para hacerlo Y no lo digo Con ánimo Discriminativo Lo digo solamente Con un ánimo Realista Los que van A escribir En la nueva Constitución Son claramente Los políticos De derecha Los políticos De centro Y los políticos De izquierda Acompañados También con esta Gente Constitucionalista Abogados Profesionales De historiadores Que se yo Entonces Es bueno Hacer ese alcance También Porque a veces La gente Trata como De decir No Si los independientes Son todas las Doñas Juanitas Y los Don Juanitos Y no es así Exactamente Esa Por lo mismo Nosotros consideramos De que no hay Una democracia En sí Para que la nueva Constitución Sea escrita Por en sí El participar De la ciudadanía Eso no va a ocurrir La única participación Que va a tener La ciudadanía En este plebiscito Es solamente Poner una raya En el voto A los candidatos Que van a ser Designados Por los mismos Partidos políticos Claro Algo que tiene Mucho que ver Con la democracia Representativa Por lo demás Pero ¿Cuál crees tú Que puede hacer Entonces El impacto Del conjunto De movimientos Independientes Que han nacido Al alero Que han emergido Desde el estallido Social Y cuánta injerencia Puedan tener De cara Al futuro Proceso Político Chileno Y La misma pregunta ¿Tú manejas Algún número En cuanto A los movimientos Activos Que están Trabajando De cara Al proceso Constituyente O eleccionario En Chile Mira Tengo Algunos números Y al respecto Primero que nada Decirte que Hay muchos Movimientos Que tienen La intención De llegar A hacer Un partido Instrumental Y muchos De ellos Están trabajando Para llegar A ya ser Formado Como partido Para ser Partícipe De la Escritura De la Constitución Entonces Para así De alguna manera Llevar Independientes Que pertenecen A diferentes Movimientos No tengo No tengo Un número Exacto De cuántos Movimientos En sí Hay Trabajando En estos Momentos En sí Articulándose Para Ser un partido Político Pero nosotros Sí como Movimiento Por el tercer Voto Nosotros Estamos En estos Momentos Hemos tomado Una decisión Como movimiento Para Sí tomar La decisión De ser Parte De un partido Político Y esto Lo vamos A hacer A través De una Articulación Con otros Movimientos Que en sí Están en la Mima parada Que nosotros ¿Cuántos Movimientos Son esos? Hasta el Momento Se trata De Por lo que Yo sé Son tres Movimientos Y aparte Tenemos Unas personas Independientes Por sí Que tienen Fundamento Como Para ser Partícipe Y que tienen Más que nada La misma Base Que tenemos Nosotros Que es Más que nada Cambiar Esta Constitución Y hacerla Más Justa Hacia Los ciudadanos Pero En nombrar Así en números De la cantidad De movimientos Que hay En Chile Que se yo Hay un montón O sea Te digo Que hay Movimientos Hay organizaciones Hay asambleas Hay cabildos Que trabajan En terreno Gremios O sea Hay mucha participación De la ciudadanía Entonces Todos estos movimientos Y agrupaciones En sí No van a poder A llegar A formarse A partido Político También Tenemos que Nombrar Que incluso Desde que Hay movimientos Que existen De antes Que sucedió El movimiento Social De octubre Y estos Han tomado Fuerza Y se han Estado Tratando De instalar Como partidos Políticos Pero No han Podido Si no me Equivoco Los números Que yo Tengo Al respecto Es que Más Menos En estos Momentos Existen Como 10 Partidos Políticos Que están En formación Que por el CERVEL Pero todavía No están Constituidos Y además Tenemos como Alrededor de Siete partidos Que están En trámite Y estos partidos Que están En trámite Tienen problemas Para juntar Las firmas Por lo mismo Porque el CERVEL No está Recibiendo Gente para Las firmas Físicamente Y no lo Pueden hacer A través De la Clave Única Entonces Ese es El problema Que muchos De estos Partidos Políticos Tienen En estos Momentos Y Nosotros Lo que Tenemos Que hacer Si nosotros Vamos a Llegar A constituirnos Como un Partido Político Instrumental Es Presionar Al CERVEL De que Tienen Que Hablandar Esta Situación Y que Tienen Que Cambiar Las reglas Del juego Nos Encontramos En vivo Y en Directo En estos Momentos Un saludo A todos Nuestros Auditores De Radio Latinoamérica Este es El segmento La cuestión Del poder Les recordamos A nuestros Auditores Que estamos Conversando Con Orlando Bernal Uno De los Personeros Una de las Figuras Que estuvo Desde un principio Cuando Comenzaron Las manifestaciones Y protestas Acá en Oslo Apoyando Todos los Movimientos De Chilenos Residentes En la Ciudad Que se Manifestaron En aquella Época Y que bueno Que me tocaste El tema De Los Cabildos Orlando Puesto que En temas Más Locales También me gustaría Que me hablaras Acerca de Este Cabildo Que se Desarrolló Por Ciudadanos Chilenos Residentes En Noruega Y También me gustaría Que me comentaras Qué pasó con eso Porque me da la impresión De que Nada De aquello Pudo Fructificar Nada En concreto En cuanto a Verdadera Organización De Ciudadanos Chilenos Ya sea En Oslo O Noruega Y por lo tanto No pudieron sacar Nada en provecho En cuanto a los temas Contingentes Que son inherentes A la actual Agenda política Del país Qué Tienes que decir Con respecto A aquello Bueno Lo que tengo que decir Al respecto Es que Yo sé Que la gente Que tomó la iniciativa Por este Cabildo Oslo Que se llamaba Ellos Lo hicieron Esto con La mejor Intención Además Que Fue un momento Justo entre Octubre A diciembre Cuando La situación Estaba de lo peor En Chile Entonces Entonces En esas situaciones La gente Hay mucho sentimiento Fue como algo reactivo Más que nada ¿No cierto? Claro Así es Y mira Yo en ese Cabildo Creo que en total Creo que fueron como Cuatro o cinco Reuniones Que se hicieron Y yo participé En una Y en la otra Estuve Pero estuve Más o menos Como veinte minutos Luego me tuve que ir Pero mi experiencia De eso Es que En estos Cabildos Faltó Experiencia Siento yo Que faltó experiencia A cómo Llevarlo a cabo El Cabildo Porque resulta De que En cada reunión Llegaba Nueva gente Todo el tiempo Entonces Como que De alguna manera Se tenía que empezar De nuevo A conocer Las personas Que llegaban En primera reunión Se trataba Un tema O sea Era difícil Construir Exactamente Con respecto A las reuniones Que se iban suscitando Exactamente Entonces Se avanzaba muy poco Además de que El tiempo Era limitado También Porque muchas veces También Estos Cabildos Se realizaban Después de una Manifestación En el centro De Oslo Entonces Ya ocupabas Tu tiempo En eso Luego Te ibas A una oficina Donde se iba a llevar A cabo Esta reunión Y entonces El tiempo En sí Nos jugaba En contra También Y llevar Un Cabildo Donde se presentan Más de 20 personas Era sumamente Hacer partícipe A todas las personas Entonces Era Se avanzaba Muy poco Y además Que También yo creo Que esto provocó En sí Un desgaste A quienes Tomaron La iniciativa De este Cabildo Y yo creo Que esto Poco a poco Así fue perdiendo Fuerza Y ahora Eso no está En nada O sea ¿Te atrevería A decir entonces Que los chilenos En Oslo O en Noruega Estamos al debe En cuanto a Organización política? Sí Yo creo que sí Y yo creo Que por lo Bueno Mi experiencia propia Es que Puedo decir Que entre los chilenos Falta mucha unidad Mucha unidad Y aparte de eso La tolerancia también De diferentes opiniones Que se expresan Y qué sé yo Yo creo que Falta mucha unidad Aquí entre los chilenos Bueno A veces cuesta Escuchar al otro ¿No es cierto? Y de repente Compartir las opiniones Disidentes O diferentes Que tenemos unos Con otros Exacto Eso es parte De la naturaleza Humana Quizás eso también Afectó un poco Estos cabildos Que se realizaron Pero bueno Volviendo al tema Ya de lo que está Sucediendo en Chile ¿Cómo ves el resto Del periodo presidencial De Sebastián Piñera Post plebiscito? O sea Hablemos ya Después del 25 De octubre Puesto que se viene Una agitada Agenda Electoral En el próximo Año y medio Que resta De su mandato Y hasta qué punto También tú Consideras realista Hablar de un eventual Estallido social 2.0 Bueno Lo que respecta De Piñera Todos sabemos Que este gobierno En sí Ya ha fracasado Los partidos Que defienden A Piñera No tratan De hacer De que El legado Que va a dejar Piñera Es que va a optar Por la democracia A través De este plebiscito Pero la gente Que sabe La mayoría De los chilenos Sabe Que el gobierno En sí De Piñera Ha fracasado Y lo que él Está haciendo Más que nada Piñera En estos momentos Es utilizar La pandemia También para Mantener el control Sobre las masas Que se manifiestan Y también Ha hecho el uso Del estado de emergencia Que si no me equivoco Creo que ahora Anunció El tercer Estado de emergencia Consecutivo Y ya me parece Que este Viene siendo El último Porque ya No se puede Creo que hacer Si no me equivoco No estoy al 100% De esto Pero creo que Ya no se puede hacer Un estado de emergencia Un cuarto estado De emergencia Consecutivo Porque eso ya Viene siendo Inconstitucional Así que Este estado de emergencia Dura hasta diciembre Y ya después de eso Es difícil ver Lo que va a pasar Ahora Con respecto a que Si se puede venir Un nuevo estallido 2.0 Eso Claro que puede ser posible Y eso Se nota Cada día más Que la gente En Chile Está perdiendo el miedo Y perdiendo el miedo También a las restricciones Sanitarias Que hay con respecto A la pandemia Día a día Podemos ver Que la gente Sale a manifestarse A la plaza De la dignidad Y yo creo que Esto poco a poco Está tomando fuerza Se nota Se nota En el ambiente Creo yo Que Una manifestación O sea Un estallido 2.0 Es posible Que se lleva a cabo Si es que Cuando se lleva a cabo La redacción De la nueva constitución Y nos demos cuenta Que no Satisface A la ciudadanía Si ven Incluso también De que por ejemplo Los partidos Que protegen La constitución actual Que si ellos Van a esta redacción De la nueva constitución A proteger Cada artículo De la constitución actual Hecha en el tiempo De Pinochet Lo que puede ocurrir Es que la derecha O los partidos Que protegen La actual constitución Pueden bloquear Cualquier opción A una reforma A cambiar Los artículos Que existen hoy Y si eso llega a pasar No se va a avanzar Y no vamos a quedar En nada Y vamos a seguir Con la actual Constitución Que tenemos hoy También tenemos Que nombrar Que estamos En un plebiscito De entrada Ahora es que se viene El 25 de octubre Y luego A ser escrita La nueva constitución Se vendrá Un plebiscito De salida Que ese plebiscito De salida Va a ser Con un voto Obligatorio De los ciudadanos En donde uno Va a tener que Votar Si aprueba El nuevo escrito De la constitución O la rechaza Entonces Si llegara a pasar Que esta constitución Llega a ser escrita De una manera De que no va A satisfacer A satisfacer A la gente En los cambios Esenciales Que pide la gente Entonces Es muy probable Que volvamos A un nuevo estallido 2.0 Que sea igual De violento Como lo vimos En octubre del 2019 Bueno De todas formas Recordar que La pandemia Y la estrategia Sanitaria De Piñera Tiene también Fecha límite En este momento Latinoamérica Está enfrentando La primavera Y ya estamos A puertas del verano Por lo tanto Las gripes Influenza Y todo ese tipo De cosas Disminuyen ¿No es cierto? En forma exponencial Ya en los meses De noviembre Y diciembre Y en ese escenario Yo lo veo Bastante complicado Porque no No encuentro ¿No es cierto? Lógica Ni razón Para poder seguir Alargando Los toques de queda Los estados de emergencia Los estados de catástrofe Y todas estas Artilugios Digamos Constitucionales Que el presidente Ha estado utilizando Para de alguna forma Manipular a la población Y mantenerla Sometida Bajo control Puesto que Le ha sido Imposible ¿No es cierto? Controlarla Desde el estallido De octubre pasado Por lo tanto Eso A mi juicio Hace bastante débil ¿No es cierto? La situación política Del presidente Sebastián Piñera Y por otro lado Lo que tú señalas Esta gente Que quiere Aferrarse Al tercio Para vetar Porque es Claro que El quórum Que es elevadísimo De dos tercios Para poder aprobar Cada artículo No es algo Fácilmente Alcanzable Y si Vemos en lo que Dijo Pablo Longueira En el consejo Ampliado De la UDI Él hace un llamado Abiertamente A todos sus Correligionarios A vetar A tener confianza Y por ese 40% De constituyentes Además Hace un llamado A ir con lista única Eso le daría La posibilidad De tener ese tercio ¿No es cierto? Que esta misma reforma Que los políticos Han amarrado Le entrega la herramienta En el fondo Para poder vetar Todos esos artículos Cuando la ciudadanía Se dé cuenta de eso Y a esto Además Sumado Al tema De que Sebastián Piñera Como presidente Ya no va a tener Otros artilugios Para poder Mantener sometida Y controlada A la población Yo veo Un resto De periodo presidencial Bastante débil Y lo más complicado De todo Con una serie De elecciones De gobernadores De alcaldes Presidenciales De constituyentes Lo que hace Bastante caótico Todo lo que está sucediendo Con la agenda política Del país Así es Mira Con este plebiscito Y las próximas elecciones Que se vienen Porque en sí Se vienen como siete elecciones En sí Vienen las comunitarias Que se yo Un montón de elecciones En sí Entonces Me parece De que Tenemos que tomar en cuenta De que se le viene Claro Se le viene muy difícil Al presidente Sebastián Piñera Yo creo que Él En este momento Más que nada Todas las decisiones Que él toma Las toma más que nada En tratar de proteger Y defender Los que Los ¿Cómo se llama? Los Los Businessmen Los ¿Cómo se llama? La clase económica La elite económica ¿Te refieres? Exactamente Eso Perdón Gracias Esa era la palabra Que estaba buscando Y bueno Mira Aquí en esta Lo que hay que tener en claro Es que En las dos Opciones que nos entregan En este plebiscito Tenemos que tener en cuenta De que La clase política Siempre se ha estado Adelantando Al movimiento Ciudadano E incluso Tenemos que saber De que Jaime Guzmán Quien fue el que escribió La actual Constitución Él la hizo De tal manera De que Cosa que en el futuro Cuando Llegar a Un Un Pensar Diferente A llegar a cambiar Esta constitución Se le va a ser Casi imposible ¿Me entiendes? Y ahora Lo vimos también Cómo se anticiparon Los políticos Cuando el 15 de noviembre Se juntaron Entre cuatro paredes Y firmaron El actual Acuerdo por la paz Y yo me pregunto Acuerdo por la paz Como si hubiésemos Estado en guerra Y el pueblo No está en guerra ¿Me entiendes? Entonces ¿Por qué Se le llama El acuerdo Por la paz? Ahora Ese acuerdo Fue más que nada Para Para Defender Y poder Liberar De alguna manera Al presidente Bueno En su ceguera El presidente Piñera dijo Que estábamos En guerra Algo que fue Desautorizado Por el general Con heridas Con heridas Con heridas Con el centro Incluso con la izquierda Hasta el frente Hasta el frente amplio Estuvo De acuerdo En esto Creo que el único partido Que no participó Fue el partido comunista Independiente Que después Con el tiempo Se sumaron De todas formas ¿No es cierto? Y es por esa razón Que ahora tenemos A uno de ellos Liderando las encuestas Presidenciales Todo esto Esto no estaba Pauteado Pero Dentro de las preguntas ¿Cómo ves La presidencial? Tenemos a Lavín Liderando Por la derecha Y tenemos a Jadwe El otro extremo Por los comunistas ¿No es cierto? Y hace poco Emerge fuerte La figura de Matei Y emerge Por esto que El presidencial Lavín Ha hecho Una serie De declaraciones Está por el apruebo Estaba por el retiro Del 10% Él dice Que es socialdemócrata ¿Qué te parece Todo esto Que está sucediendo Con la carrera presidencial? Mira Para ser sincero Lo de la carrera presidencial Yo creo que No es tema A tocar Todavía Porque ni siquiera Hemos pasado De este plebiscito ¿Me entiendes? Que puede pasar Que se cambie la constitución De una manera Que nosotros queremos Y Que ¿Cómo se llama? Que Todo esto De la votación presidencial A lo mejor Se tenga que postergar Y tener No sé Yo creo que Ese tema No me interesa mucho Pero lo que sí Te puedo decir Es de que Claro Lo que hace por ejemplo Lavín De que él mismo Se llama Socialdemócrata Ya es un acto De desesperación Porque se está dando cuenta Que la mayoría De la gente Quiere un cambio Pero el cambio Que desde el principio De octubre Es que no queremos A los mismos políticos Que tenemos hoy Porque estos políticos Son el actual problema De Chile En este momento Entonces Tiene que haber un cambio Tiene que entrar sangre nueva Tenemos Políticos Que llevan en la política 30, 40 años O sea Son unos prehistóricos Y a veces Ni siquiera van al congreso A votar Por ejemplo Lavín Que él es alcalde Él se la pasa Todos los días En matinales Entonces ¿En qué momento Él hace su trabajo? Me pregunto yo ¿Me entiendes? Yo no tengo No represento A ningún partido político En Chile No estoy inscrito En ningún partido político En Chile Y ningún político Que en estos momentos Está en Chile Me representa Pero a lo que sí Yo puedo nombrar Es por ejemplo Esto de que los políticos Siempre se han estado adelantando ¿No? Al movimiento social Cuando fue con este Del tratado por la paz Y luego Cuando Cuando se vuelven a adelantar Cuando ya crearon Este pacto por la paz Y eso lleva Entonces al plebiscito Al que se viene El 25 de octubre Es que ellos El Senado aprueba Imagínate la fecha El 23 de diciembre Del 2019 Ellos aprueban La ley 21.200 Que es la que marca La que pinta la cancha ¿Me entiendes? Claro Y sale en el diario oficial Al día siguiente El 24 de diciembre Entonces Con esta ley 21.200 En sí Nos dejan amarrado Un montón de leyes Que Que son criticadas Son criticadas Porque por ejemplo Tenemos Esto de que Tenemos la cuestión De los dos tercios Un quórum de dos tercios Que está fijado Que es el funcionamiento Para la constitución Y además La desigualdad De condiciones Que la nombramos Anteriormente Para los independientes En sí Nos rayaron la cancha Ahora por ejemplo El artículo 135 De esta ley Hace una sentencia Que no vamos a poder Cambiar Ni reformar Los tratados internacionales Ratificados por Chile Y que se encuentran Vigentes en estos momentos ¿Por qué eso Es tan importante? Es importante Porque resulta De que Tenemos que revisar Todos los tratados internacionales Que tiene Chile En estos momentos Ya que Principalmente Los recursos naturales De Chile Están siendo saqueados Y están siendo vendidos A precio de huevo Entonces Hay que ver eso Muchos de los recursos Están en estos momentos Privatizados Y son solamente Un par de personas Que se están enriqueciendo A través de esto Y no La ciudadanía en sí No el Estado en sí Dinero que ellos pueden Invertir en los mismos ciudadanos Todo este dinero Está desapareciendo Del país Entonces Son cosas importantes Que se deben cambiar Y además Que Todos los constituyentes Que van a participar No podrán alterar Las bases en sí Del modelo Pinochetista Y neoliberalista Que hay hoy O sea El Congreso Aparte también Seguirá Trabajando Funcionando Paralelamente Mientras se lleva a cabo Esta escritura Por una nueva constitución Y qué puede pasar Yo te digo aquí Algo grave Que puede pasar Es que el Senado Apruebe El TTP-11 Por ejemplo Y si eso llega a pasar Y como no se van a poder Tocar los tratados internacionales Eso de alguna manera Va a poder empeorar La situación en Chile Bueno Claramente Chile tiene Una política Extractivista O sea Chile es un país Que vive De los negocios De la explotación De sus recursos naturales Podemos leer acá Que existe quizás Una incapacidad Del sector privado Para poder Quizás Modernizar Este sector ¿No es cierto? Y dejar de ser Un país Exportador De materias primas Y Estamos al debe O sea El sector privado Diría yo Está al debe En no darle plusvalía ¿No es cierto? A A la exportación De productos Manufacturados Fabricados En Chile Sino que Siempre vamos A nuestras riquezas naturales Al cobre Del sector pesquero El sector forestal Tal como tú lo indicas Ese quizás Es una crítica Al sector privado Que tanto se jactan ¿No es cierto? Todos los políticos De decir que Una de las grandes cosas De la constitución Actual que tenemos Es que Puso a Chile ¿No es cierto? Con buenos números Macroeconómicos Frente al Por eso es que Piñera hablaba Del oasis ¿No es cierto? Porque mostraba a Chile Como un país Que había sido capaz De salir adelante Con esta constitución Con este modelo Como defendiendo El modelo neoliberal Sin embargo Tenemos este problema Que nos hemos transformado Ya por décadas En un país extractivista Y eso nos impide ¿No es cierto? Poder modernizarnos Tener un Tener como lo que sucede Acá en estos países escandinavos En Suecia ¿No es cierto? En Noruega Incluso también En varios países de Europa Acá hay riquezas naturales Pero también Existe el valor agregado O sea aquí también Estos países exportan Productos que son fabricados Completamente acá Lo que no es una realidad En Chile Pero bueno Volviendo al tema De la asamblea Constituyente ¿Cómo piensas tú Que los independientes Debiesen canalizar Sus esfuerzos Para poder ofrecer Una real alternativa A la desaprobada Clase política chilena? Bueno Yo creo que Los independientes O sea los independientes Que aspiran A ser parte De la política En Chile Mira yo te puedo decir Que hay muchos políticos Buenos en Chile Muchos independientes Bueno Que incluso Hay independientes Que sacan mucho más votos Que otros políticos Que pertenecen A partidos políticos Pero así todos Quedan fuera De tomar un cargo Un cargo Porque no pertenecen A ningún partido político Entonces Es muy desigual Yo creo que Los independientes De alguna manera Tienen que buscar La forma De poder unirse Y como lo decía Tenden bien anteriormente Quizás hacerse partícipe Y crear un nuevo partido político Que represente Que vayan con un mandato Porque resulta Que eso es lo que falta También con los políticos En Chile Que tienen que ir Con un mandato De la ciudadanía ¿Me entiendes? Ya muchos de estos políticos No representan a la gente Hacen las leyes A la pinta de ellos Y no piensan En lo que realmente Es lo mejor Para los ciudadanos Sino que siempre Están pensando En el lado En el lado De la economía Y también cuidando Sus propios bolsillos Bueno Por eso es que este programa Se llama La cuestión del poder Porque básicamente Ahí está El meollo del asunto Un político En términos esenciales Lo que busca Es amasar poder No está preocupado De los intereses De la gente Por lo tanto Él siempre va a velar Por sus propios intereses Y por los intereses De su propia clase O sea La clase política Por lo tanto Yo creo que la ciudadanía Igual debería Parar de ser ingenua O sea Sabemos que los políticos Siempre van a arreglar Las cosas De acuerdo a los intereses Que ellos tienen Pero Tenemos que jugar Ese juego Ese es el juego Que está planteado Ese es el juego Constitucional Es el juego legítimo Que tenemos para jugar Por lo tanto Los independientes Tienen que buscar Una forma de canalizar Estos esfuerzos Y te hago la pregunta Porque me da la impresión De que Muchos de estas iniciativas De estas iniciativas Independientes Se diluyen con el tiempo Por problemas de ego Por divisiones O sea En la izquierda Hay una Infinidad de tribus De tribus sectarias A diferencia De lo que sucede En la derecha Chilena Que básicamente Está liderada Por dos partidos políticos Hace bastantes décadas Que es el UDI Renovación Nacional Y ahora Hace poco Este partido Evópolis Es nuevo Y obviamente La instancia De Cast Que es mucho más extrema ¿No es cierto? El partido republicano Pero son pocos Son cuatro partidos Frente a una A una tribu Sectaria Para qué decir Lo que sucede En el Frente Amplio Es un Frente Amplio Es un conglomerado Era un conglomerado De cerca de 17 movimientos Diferentes Ahora se achicó un poco Entonces ¿Por qué a la izquierda O a los sectores Más de centro izquierda Les cuesta tanto Poder Aunarse Y también ¿Por qué cuesta tanto Para los independientes Poder formar parte De aquello? Sí, mira Eso A mi manera De pensarlo De verlo Es que De alguna manera El sector de la derecha Ellos Por sí Son más conservadores Entonces Ellos Se mantienen En lo que es La base Que representan Sus partidos políticos La política En sí En meterse En un partido político Es igual que un matrimonio O sea Tú te casas Y vas a tener Momentos buenos Momentos malos Pero estás hasta las finales Con esta persona ¿Me entiendes? En la política Ellos lo toman De la misma manera Entonces En lo que es Por la parte Del sector de la izquierda Las razones Por las que a veces Hay diferencias Y que llevan Así que la gente De alguna manera Termina defraudada Y yo creo que Lo que divide En sí Al sector de la izquierda Son más los casos Cuando se hablan De casos Ya Que es Los casos ¿Cómo se llama? ¿Corrupción? ¿Corrupción? No ¿Mesiánico? Cuando hay mesianismo ¿A eso te refieres? No, no Los casos por ejemplo Que si vamos a hablar De la homosexualidad El aborto ¿Cómo se llama? Identidad de género Sí, no solamente eso Pero en sí Bueno, se me fue la palabra Que andaba buscando Eso Valóricos Eso Los temas valóricos Yo creo que eso Más que nada Son cosas que O sea, en el fondo Le estás echando la culpa Al progresismo Porque mira Como yo te digo La parte derecha Siempre ha sido Como más conservadora Entonces no creo Que ellos tengan Tantas dificultades En los temas valóricos Mientras que la izquierda Que son más liberales Sí lo tienen Entonces eso es lo que Desune un poco ¿Me entiendes? Y yo me he dado cuenta También de los movimientos Que yo he participado Es que la base Que tenemos Como movimiento Estamos todos Unificados en eso Pero cuando empezamos A hablar de los temas Valóricos Toda persona Estamos todos En diferentes paradas Entonces eso es lo que divide Y resulta que Ahí está el problema Que las divisiones Crea también El ego Que crece en las personas Y tratan de imponer Su idea sobre los demás Entonces por sí Yo creo que eso Es lo que más que nada Cuesta Mantener la unión Por la parte Del lado izquierdo Eso es mi pensar O sea Existiría una especie Como de atrincheramiento En la posición Que tiene que ver Con temas valóricos Básicamente Bueno Para ir Finalizando Vamos bien Con el tiempo De todas formas Me gustaría Que pudieses Puntualizar ¿No es cierto? Cuáles son Los ítems Los puntos más Importantes Que considerarías tú En la agenda Constituyente Ciudadana Ya de cara A la previa Escritura De una Eventual Próxima Constitución Claro Mira Hay un montón De ítems Que yo pienso Que deben ser Agregados Y otros Que deben ser Modificados Yo creo Que el ítem Más importante Aquí Es Integrar Una clara Defensa A los recursos Naturales Y al medio ambiente Es Sumamente importante Recuperar Los recursos Naturales Y nacionalizar Los recursos Naturales La otra La otra También es Profundizar En la obligación Del Estado Como garante Del bienestar Social De todos En términos Concretos Que eliminen La privatización A los derechos Fundamentales También tenemos Que asegurar Que la soberanía Recae Inequivocamente En el pueblo Ya aquí Vamos a la Estructura Institucional Incluyendo La nación La autoridad Y la estructura Del Estado Deberían estar Claramente Declarados Por debajo Y al servicio De todo El pueblo Chileno Y su voluntad Soberana Otro punto También es Definir Clara Y contundentemente El derecho Inalienable Al cuidado De la salud Nótese Que el Estado En estos momentos Protege El acceso A la salud No Protege El derecho A la salud Ese es Un cambio Importante También Y Declarar A nivel Constitucional El derecho A la educación Pública A todo A todo Nivel Y sin costo Yo Tengo Diez puntos En realidad Que para mí Son lo importante A esta nueva Constitución También tengo Reformar Profundamente El sistema Tributario Para distribuir Mejor la riqueza Y terminar Con la desigualdad Garantizar La real Libertad De la mujer Y de todas Las personas Profundizar La protección A la libertad Política De expresión Y de diversidad De la prensa Asegurar Un rol fuerte Del estado En garantizar En garantizar Pensiones Dignas Para toda La población Y Reconocer Constitucionalmente A los pueblos Originarios Bueno me tomo De las últimas cosas Que dijiste La libertad De la mujer Explícame un poco ¿No es libre ¿No es libre La mujer En Chile? La mujer En sí Hace creer Que sí Es libre ¿En qué sentido No es libre? En el sentido De por ejemplo De poder decidir Sobre su propio cuerpo Te refieres Al tema Valórico Del aborto Exacto Exacto De tener también El acceso A poder hacerlo Me parece Que es un derecho De la mujer Absolutamente También mencionaste El tema De las pensiones Cuando hablas De que el estado Sea un garante De las pensiones De los ciudadanos ¿Estás abogando Por una especie De pilar solidario? De pensiones De volver A este sistema Estatal De pensiones Claro Pero sin dejar Afuera La privatización O sea Quiero dejar en claro Que yo no estoy En contra De la privatización En Chile Debe igual De alguna manera Existir Porque aquí Tenemos que ser Bien democráticos En Chile La gente Piensa distinto Y tiene sus Diferentes Maneras de pensar Y tenemos que Conversar Con todo tipo De sector Entonces Sí hay que Tener también Cosas que Está el servicio Privado Pero Se debe también Garantizar Lo que Las pensiones Estatales Y cosa que La gente Si la gente Tiene la opción De también Privatizar Sus pensiones Ok Y con respecto Al último punto Que tocaste El reconocimiento A los pueblos originarios Es un tema Bastante sensible En el último tiempo Y bueno Aquí te voy a llevar A un terreno Un poco más complicado ¿Existe un problema De soberanía De la urbanidad? Mira Como tú le dices Este tema Es súper complicado Y yo creo que Quizás haría falta Un programa Solo para hablar De esto Porque En sí La historia Viene de mucho Más atrás No tendríamos Que volver Al tiempo De Cuando llegó Pinochet Al poder Yo creo que Más que nada Ahí tendríamos Que volver a hablar De 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 los pueblos originarios También tenemos Que tomar en cuenta Que Los pueblos originarios No solamente Son los mapuches Tenemos como 6, 7 Perdón 7 u 8 etnias En Chile Claro Pero las otras 7 u 8 etnias No tienen una CAM Detrás Que las apoya Y está detrás De todas las tomas De terreno Que se están realizando En este momento A viva voz Y más encima Publicitadas por la prensa Claro O sea En el sector En el sur Tenemos que también Saber De que existen Alrededor de 3.000 Comunidades mapuches Y las que están En conflicto Son como alrededor De entre 3 o 5 Entonces Lo que pasa Es que en el sur De Chile Es un lugar Altamente rico En los recursos Naturales Que hay ahí Entonces son De alto interés De las multinacionales Que quieren llegar ahí Y poner Sus Sus empresas ¿No? Trabajar estos recursos Y Con esto Le están quitando Terreno Especialmente A los mapuches ¿No? Existen Cementerios Mapuches Lugares Históricos Que ellos Defienden Y eso no se ha tomado En cuenta Bueno Sin embargo La gestión del presidente Sebastián Piñera Ha sido Bastante nula Con respecto Al Control Social Al orden social En la Araucanía Tenemos ahí Un Es como Un tema aparte Es como una tierra Distinta de Chile En donde existen Otras leyes Existen Otras normas Las fuerzas policiales No tienen La misma injerencia Que puedan tener En Santiago O en otras regiones Y esto por supuesto Que puede Catapultarse En una crisis Soberana Para el país Y me da la impresión De que Sebastián Piñera Está pateando Este problema Para el próximo gobierno O sea Eventualmente sería Un problema De Lavín De Jaude De Matei ¿Quién sabe? Así es Bueno Yo también te digo Que de todas maneras Yo creo que para Sea quien sea El próximo presidente De Chile Yo creo que las cosas Tampoco no se le vienen Nada fácil No se le vienen Nada fácil Hay Hay un problema Que hay que solucionar En la Araucanía En el territorio Sur de Chile Y Lo único que hay que hacer Es empezar a dialogar Primero que nada Hay que empezar A dialogar Pero El presidente Piñera No lo hace Esto Lo está dejando De lado Y esto seguramente Como tú dices Se lo va a dejar Ya un problema Para el siguiente gobierno Bueno Orlando Quisiera agradecerte El tiempo No es cierto Todavía me queda Una última pregunta Para ir cerrando Esta entrevista Que hemos estado Realizando acá En La Cuestión Del Poder En la 105.8 FM Radio Latinoamérica A través de nuestra señal DAF Plus Y también Por www.radiolatinamerica.no Vamos a tener Una postproducción Audiovisual También de esta entrevista Que va a estar Disponible En las próximas semanas En donde también Estaremos haciendo Incapié En el inicio De esta campaña Por el tercer voto El voto AC El voto Por la asamblea Constituyente Pero antes de que Te vayas a tu casa A descansar Orlando Me gustaría que Consideras Este término Esta ideología De la refundación De Chile Es un término Que A ver Yo a uno de los primeros Seguramente hay muchos Que están detrás de esto Pero a uno de los primeros Que se la escuché Fue al ex candidato Presidencial Marcel Cló Que hablaba De la refundación De Chile ¿Crees tú Que las fechas 18 de octubre De 2019 O 25 de octubre De 2020 Alcanzarán Como para convertirse Con el tiempo En las fechas De cambio de folio Por llamarlo De alguna manera ¿No es cierto? Una fecha Que nos permitan Reconocer El fin de una etapa Y el inicio De otra O sea Básicamente Que nos permitan Reconocer El inicio De esta Eventual Refundación De Chile Bueno Primero que nada Yo creo que La fecha 18 de octubre Ya sea Ya está En la cabeza De la gente Ya está en las mentes En el ADN En el ADN Y yo creo que esto Nunca más se va a olvidar Yo creo que esto Ya es histórico Y también El mismo plebiscito Que con el cual No estamos conformes Por la segunda papeleta Yo sigo insistiendo Que el apruebo Debemos ir a votar Por el apruebo Pero el fraude Está en la segunda papeleta El plebiscito En sí También es histórico Es histórico Porque yo te digo Que cuando comenzó El movimiento social Del 18 de octubre En ese momento Nunca llegamos a pensar Que se nos iba a abrir Una posibilidad De poder escribir Una nueva constitución Entonces si este plebiscito Es histórico Allá a que A reformar Bueno ¿Cuál era la palabra Que tú ocupaste? La refundación Eso La refundación De Chile Claro que sí Que puede pasar Puede pasar De que estas fechas Queden Queden grabadas Como la refundación De Chile Pero yo creo Que todo esto En sí Va a depender De cómo finaliza La escritura De una nueva constitución Yo creo que ahí Está la clave De todo Yo creo que Eso es lo que va a definir En sí Qué dirección Va a tomar el país Y cómo va a ser La reacción La reacción De los ciudadanos Yo creo que ahí Está la clave En este plebiscito Muy bien Orlando En el último minutito Por favor Repítenos ¿Cuál es la idea Del tercer voto? Pero no en términos Ideológicos Sino en términos prácticos ¿De qué se trata Todo esto De cara Al momento En que la persona Tenga que ir a votar Ahí a la urna Explícale por favor A nuestra audiencia De qué va todo esto Del tercer voto Asamblea Constituyente Muy bien Bueno El tercer voto Es algo Totalmente democrático Cada persona Posee y puede hacer Lo que quiera Con su voto en sí Y lo que quiero decir También Que esto no es solamente Para este plebiscito Esto también puede ser Para cualquier otra elección Siempre va a tener La ciudadanía La oportunidad De un tercer voto Ya sea tercer voto Cuarto voto Quinto voto Pero tú Tienes Esa autoridad Esa soberanía Sobre tu voto De tú poder hacer Lo que tú quieres Con tu voto Yo no estoy haciendo Un llamado A la gente A qué tiene que votar En la segunda papeleta Eso yo no lo hago Yo no estoy incentivando Aquí a que tienen que votar Convención Constitucional Porque la mayoría De la gente Que sí va a votar Por el apruebo Va a votar Por la Convención Constitucional Pero creo yo Que la gente No está realmente informada De qué significa eso Yo lo puedo decir Personalmente Lo que yo voy a hacer Con mi voto Es ir ese día Voy a votar apruebo Y la segunda papeleta Lo voy a anular Lo voy a anular Porque yo no voy A validar Este fraude Que nos ofrece La casta política Y corres el riesgo De que tu voto Sea tomado nulo El voto anulado Va a ser nulo Pero sí voy a ingresar La tercera papeleta O sea voy a ingresar El tercer voto Y voy a exigir De que ese tercer voto Tiene que ser contabilizado Lo vas a ingresar Dentro del voto Lo voy a ingresar Dentro del voto Y va a tener que quedar Constancia De ese voto Entonces Eso es lo que yo quiero Decir a la gente De que tienen que entender De alguna manera De que La asamblea constituyente No es lo mismo Que Convención Constitucional No es lo mismo La única manera De poder llegar A llevar a cabo Un plebiscito O la escritura De una nueva constitución Tiene que ser Absolutamente democrática Y esa opción Es la asamblea constituyente No lo es La convención constitucional Ni la convención mixta Es por eso Que yo quiero invitar A la gente A que el 25 de octubre Lleven con ustedes El tercer voto Que dice Más Asamblea constituyente Y lo ingresen En el segundo voto Del plebiscito Eso es todo Es algo Es algo Pacífico Es una manera De demostrar Nuestra protesta Hacia la clase política Y al mismo tiempo Una forma pacífica De seguir exigiendo La asamblea constituyente Muy bien Orlando Te queremos agradecer Tu tiempo Que nos has brindado Para esta visita Acá en Radio Latinoamérica Ustedes ya lo saben Francis.lequian.radio.latinamerica.no Nuestra dirección de correo Nos pueden escribir Este es un espacio Que está abierto Para la ciudadanía Para la audiencia Para los residentes ¿No es cierto? En Oslo Inmigrantes Y obviamente Que estamos muy atentos A vuestro feedback Y queremos también Nosotros Llenar este espacio Con estos temas Que son interesantes Que son contingentes A lo que está sucediendo Actualmente en política Muchas gracias también A nuestros colaboradores Catrina y Edward Que estuvieron haciendo Una excelente labor Apoyándonos En la parte técnica Soy Francis Lequian Esta es La cuestión del poder Y nos vemos En una próxima edición Que tengan Una buena jornada Una buena semana Y parece que con mascarilla Y todo Hay que cuidarse Y tratar de salir adelante Con todo lo que está sucediendo Hoy en día Seguimos con la programación De Radio Latinoamérica No se despeguen De nuestra Sintonía Descubrir Libertad Es darse cuenta Cuánto tiempo tomó Toda esa educación Para luego entender Que no era real Cuánta falsa ilusión Antes de aprender La única libertad Es darse cuenta Que nos mintieron Nos indujeron Aceptar la historia oficial Y esos cuentos De esos libros Que hoy ya no vamos a leer Quieres volar De descubrir Libertad Es darse cuenta